Bienvenidos a Remix de Noticias. Amazon Prime Video aumenta los precios en Argentina. ¿A partir de cuándo? Desde el 27 de marzo de 2024, la tarifa de Prime Video cambiará a un precio de 2.999 pesos por mes y aparecerá actualizada en el resumen de tarjeta de crédito o débito a partir de esta fecha. Si le sumamos el 61% de impuesto que está en Argentina, nos da 1.280 pesos con 39. Lo que terminamos pagando es un total de 3.379,39 centavos. Amazon Prime anunció que a partir de marzo de 2024 aumentarán las tarifas del servicio de streaming. Si esta mala noticia te perjudica el bolsillo y no querés seguir continuando con tu suscripción, podés cancelarla en cualquier momento desde primevideo.com en mi cuenta, mi suscripción, terminar suscripción. De momento este ha sido el reporte enviado a través de los mails a tu casilla de correo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximas noticias. Hasta la próxima.